Recope anunció este jueves una nueva rebaja en el precio de los combustibles que entraría a regir en el mes, este mes de noviembre. De esta manera, ¿cómo quedarán las nuevas tarifas? Aquí lo vamos a ver a continuación. La gasolina superpasaría de 851 colones y bajaría 55 colones y la propuesta es que quede en 796 colones. En el caso de la regular, aquí habría un aumento de 30 colones. Eso ha venido ocurriendo con la gasolina regular. Pasaría de 811 a 841 colones, mientras que el diésel bajaría a 42 colones por litro. Pasaría de 867 a 825 colones. Esta rebaja queda sujeto a la aprobación de la Arecep, pero según Recope, históricamente la gasolina ha venido teniendo una baja. Por ejemplo, el litro de la gasolina super en el mes de septiembre tuvo una disminución de 145 colones. En octubre, 110 y con los 55 colones que entraría a regir, implicaría que durante estos últimos tres meses la rebaja por litro en la gasolina super sería de 310 colones. Mientras tanto, la regular bajó 156 colones en septiembre, aumentó 115 en octubre y va a aumentar ahora 30 colones más. Esto implica entonces un acumulado de 241 colones para la regular. Mientras tanto, el diésel bajó en el mes de septiembre 129 colones, en octubre 7 colones y esta nueva rebaja sería de 42 colones. Es decir, durante estos últimos tres meses el diésel ha disminuido 178 colones por litro. Pero si va a bajar sería magnífico, porque para ver si hacemos un ahorrito para ajustar para pagar el marchamo, que sinceramente está demasiado caro para nosotros los que andamos trabajando. Obviamente uno usa la regular porque es más cómoda, pero al ser la super mejor y más barata, no hay mucho que ver, ¿verdad? Pero yo creo que ahora con esta rebaja que hay, mucha gente va a pasar hacia super, entonces es muy bueno.